Buenos días a todos, damos comienzo a la rueda de prensa del futbolista Juanjo Narváez y comenzamos el tienda de preguntas con Javi Marín, del día de aquí vas. Como quieras Javi, adelante. Un momento Javi, que nos escuchamos. Danos mucho gusto, por favor. Un momento de aprobar Javi. Hola. Adelante. Buenos días, Fouco. Ya ha pasado una semana de lo que sucedió en Vallecas, el viernes pasado. ¿Cómo está anímicamente el equipo? Te habéis hablado durante estos días. Hola, buenos días. Bueno, hemos hablado en que, sobre todo los días posteriores al partido, bueno, hablamos en que había que reponerse rápido de ese duro golpe que recibimos en Vallecas. Creo que, bueno, pues se nos escaparon tres puntos que yo creo que podíamos conseguir y que, pues bueno, nos ponían en buen sitio, no te voy a negar, ¿no? Pero, bueno, yo creo que desde el tercer día empezamos ya a preparar el partido del lunes. Sabemos que es un partido importante y, bueno, a intentar sacar los tres puntos, que es lo único que podemos pensar. Pablo Carrera, ¿no es de Marta? Hola, ¿qué tal, Juanjo? Buenos días. En los últimos partidos han estado cada vez más cerca de la punta, combinando con Alex Alegria, en esa nueva posición de segundo delantero. ¿Te encuentras más cómoda ahí? ¿Te refieres volver a la banda? ¿Cómo tú estás viendo? Me encuentro bien ahí. Yo creo que, bueno, el último partido en Vallecas estaba más de media punta. El partido contra el Tenerife estaba jugando de interior y, bueno, la verdad que me siento bien, sobre todo cerca de Alex, porque, bueno, pues es un jugador que aguanta bien el balón. Creo que nos entendemos muy bien y, bueno, intentaremos sacarle el mayor provecho posible a que estemos más cerca del área. Y, bueno, pues intentaremos aportarle lo máximo posible al equipo desde esa posición. Santi Madero, ¿no es de Panamá? Hola, Juanjo. Buenos días. El otro día marcaste tu octavo gol. Llegabas mucho tiempo sin marcar en jugadas. ¿Es tu mejor registro en el fútbol profesional español? Me imagino que en ese sentido contento por romper esa mala racha, porque el último gol en jugada había sido en diciembre y también por ese dato, ¿no? Ocho goles. Sí, bueno, como tú dices, llevaba tiempo sin marcar y, bueno, quizá yo creo que había podido marcar mucho antes. Pero el fútbol es así. Muchas veces, bueno, lo tienes de cara. Otras veces tiras cinco veces a puerta y no entra ninguna. Pero, bueno, hay que intentar seguir marcando, seguir aportándole al equipo. Sobre todo, bueno, seguir consiguiendo victorias, que es lo único en lo que podemos pensar. Y, bueno, esperemos el lunes conseguirla e ir saliendo poco a poco de ahí abajo. Jesús Santagaria, de Abagón Deporte. Buenos días, Juanjo. El club hizo una apuesta importante por ti en verano. Todos los mensajes que se te den aquí, lo que transmites, es también, pues, está respondiendo a esa apuesta que hizo el club, ese compromiso. Eso es un club para ti de motivación, el sentirse una pieza importante del club, el tener un contrato, el ser un jugador importante, el ser un jugador referente. Ese compromiso que transmites, esa identidad, ¿está sirviendo para meterte más en los partidos y demás? Sí, sí. Yo desde que llegué a España, te puedo decir que en el club en los que he estado, siempre intento dar lo mejor de mí. Me puede salir mejor o peor, pero siempre intento dar lo mejor. Sí que es verdad que desde que llegué aquí, el club, bueno, desde el principio, cuando empezó el mercado, me transmitió que para ellos era un jugador importante. Y, bueno, yo creo que toda la confianza que me han dado se la tengo que devolver en el campo. Como tú dices, en este tiempo, en el poco tiempo que llevo aquí, he intentado dar lo mejor de mí. Intentaré terminar bien este año y, bueno, como tú dices, intentar hacerlo lo mejor posible y terminar bien y mantener al Zaragoza en segunda división, que es el único objetivo que tenemos ahora mismo. Bueno, carreras. Sí, Juanjo. En Quilma, la conclusión del encuentro en Vallecas se invitó a hacer una reflexión conjunta o conjunta sobre lo que había ocurrido en esa derrota, en esa derrota del Rayo. Bien, se ha hecho reflexión en esta semana. ¿Qué se ha hablado desde el escuario? ¿Cómo están? No lo sabemos, sino cómo está su mentalidad de cara a este tramo final de temporada. Bueno, la mentalidad es muy positiva. Sabemos que tenemos que sumar de tres, es lo único en lo que podemos pensar. Sí que es verdad que después del partido nos fuimos muy tocados porque se nos escaparon puntos que no debíamos dejar escapar. Y creo que cuando el partido se te pone de cara, pues debemos responder de una forma diferente. Ya es partido pasado, no podemos pensar en todo lo negativo, sino pensar en positivo y saber que, bueno, que el lunes tenemos otra final y que tenemos que ganar eso. Juanjo, dándole una pregunta anterior del compañero. En esa confianza de tú en ti, ¿has jugado los últimos años en segunda? ¿Estás este año en segunda? ¿Estás teniendo tu mejor año? ¿Te obsesiona jugar en primera o de momento no lo ves como...? Porque tuviste oportunidad, por ejemplo, en enero, hubo ofertas de primera. ¿Te obsesiona o no lo ves de momento como una meta a corto plazo? Si te soy sincero, pasa a un segundo plano lo que pueda pasar de aquí en adelante. Yo simplemente me centro en el Zaragoza, que es lo único que ahora mismo estoy pensando. Tenemos una situación complicada ahora mismo y, bueno, intentaré rendir al 150% y aportarle lo máximo posible al equipo e intentar, lo que te digo, conseguir el objetivo de aquí a final de año y luego, bueno, pensaremos en otro objetivo con el Zaragoza, que yo creo que lo único que podemos pensar es en ascender el año que viene. ¿Jáin Marín? ¿En el vestuario tenéis el convencimiento de que se va a lograr el objetivo de la permanencia? Sí, 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 claro. No podemos pensar en otra cosa y es en lo que trabajamos día a día mejorar en aspectos que tenemos que mejorar, las cosas buenas que hacemos, fortalecerlas y ir cada partido. Yo creo que de aquí hasta final de temporada tenemos finales y las tenemos que jugar lo mejor posible, conseguir de tres puntos, que es lo único en lo que podemos pensar e intentar salir lo máximo posible de ahí abajo. No podemos dejar que el tiempo pase porque luego al final las cosas empiezan a apretar y, bueno, pues es más complicado cuando las cosas no dependen de ti. Juan Juan, no eres parte directamente implicada, pero compartes a través de Real Zaragoza, ¿cómo ves la falta de gol de tus compañeros más allá de tus números de esos ocho goles? Bueno, no sé, yo te puedo hablar en lo personal, los veo a entrenar cada día para serlo lo mejor posible, les puede salir mejor o les puede salir peor, pero el trabajo está ahí. Te hablo en lo personal, yo creo que he podido marcar muchos más goles, soy autoexigente conmigo mismo y, bueno, yo creo que el trabajo está ahí, intentaré seguir marcando muchos goles para aportarle al equipo y seguro que el gol en los compañeros también llegará. ¿Una pregunta más? Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Una posibilidad? Sí, sí, la última, adelante, Jesús. No, igualmente, el ámbito de lo que estaba diciendo, Juanjo, más allá de evaluar lo que ha pasado hasta ahora, llegamos a la parte final de la temporada, creo que todos tenemos, creo, lo que nosotros dentro del equipo también, a veces que es lo que pasa, donde tampoco lo que se puede recortar, donde está clarísimo lo que hay que mejorar, pero si llega una fase de la temporada en la que 100% de todo eso hay que ser fuerte, el equipo que más preparado mentalmente esté en esa pelea final va a estar fuera de los cuatro últimos puestos. No sé si está la acuerdo en eso y cómo ves al equipo en ese sentido. Sí, sí, desde luego. Yo creo que ahora estamos en un tramo de temporada donde es decisivo, ganas y te mantienes, pierdes y te metes abajo, y yo creo que hay que estar fuerte mentalmente, entrenar al 100% durante toda la semana y cada partido será una final para nosotros. Lo que sí te puedo decir es que el equipo está bien, está fuerte y que intentará dar lo mejor posible en los partidos que vienen y, bueno, intentar sumar de tres, porque ahora mismo dependemos de nosotros y, bueno, sabemos nosotros que sumando de tres en los partidos siguientes que vienen, que son partidos con rivales directos, pues podremos salir de ahí abajo. Muy bien, muchas gracias a todos.